El embajador de Haití en el país, Edwin Pagosfón, afirmó que el aporte de la diáspora haitiana ha sido determinante en el crecimiento que se observa en los últimos años el área de la construcción y la agropecuaria dominicana. Dijo que la mano de obra haitiana es indispensable para el sostenimiento de esos sectores. Ahora, ese mismo rol tan importante que ha jugado en la industria azucarera lo juega en la agroindustria de manera más amplia. También lo juega en la construcción. Estuvimos dando inicio a la semana de la diáspora en Igüey y fue interesante darnos cuenta del papel que juegan los compatriotas haitianos en esa zona turística y que sigue creciendo a nivel hotelero. Al ser preguntado respecto a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reafirmó su competencia en lo relativo a la nacionalidad de dominicanos de ascendencia haitiana el exdiplomático rehuyó a hablar del tema. Pagosfón participó en la séptima edición de los premios diáspora.